¡Hola! Soy Goku. No más que ando enfermo. El día de hoy en Reset se hablará de los videojuegos de las franquicias Dragon Ball. Los dejo en compañía de Roger Mostaza y Emilio Veró con este tema. Mientras yo me iré a pelear con Freezer, ya que lo volvieron a revivir. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué canijo es este Freezer! ¡Adiós! ¿Y qué tal, gente? Bienvenidos a otra emisión más de Reset, el programa número uno de videojuegos de todo el noroeste. Mi nombre es Emilio Veró, soy Gamer Frustrado y es un placer para mí poder presentar a mi fiel escudadero, Roger Mostaza. Amigo, ¿cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se lo estén pasando excelentemente. Y que tengan una bonita... ¡Ah, no! Pásco no. No, todavía no. Pásco no. Ya estamos a casi un mesecito de entrar a Navidad. No, qué gusto que estés aquí, chava. También me da mucho gusto saludar a todo el auditorio y a todo el estado de Sonora y en especial también a la ciudad de Hermosillo. Si nos está escuchando por la 94.7, si usted está yendo de camino a su casa o al trabajo, pues un gusto saludarlo. Maneja con cuidado y tome sus precauciones porque pues los baches están bien duros aquí. Así que el día de hoy en Reset vamos a jugar a los mejores títulos de la franquicia de Dragon Ball. Todo mundo conocemos a Dragon Ball. Chava, ¿tienes alguna experiencia bonita con este anime? Una experiencia bonita es llegar a mi casa de la primaria y que estuviera en el Canal 5 Dragon Ball. ¡Exacto! O sea, creo que todos tenemos eso. Y luego que esperar la saga de Cell o de Freezer y que se devolviera la de Raditz. Creo que eso es muy típico. Es de lo más precioso que he vivido en mi vida, la verdad, lo volvería a hacer. Y hasta el día de hoy, parece mentira, pero actualmente llego hasta la de Freezer y me lo vuelvo a ver desde el principio para después duermela hasta la de Cell. Yo para no recordar así como un trauma allá. Pues así con el trauma que tú tienes, yo les quiero compartir que el 26 de febrero de 1986 por la señal japonesa Fuji TV, se estrenaba la serie que abriría el paso al mundo del anime. Es parte de la vida de muchos de nosotros, como ya lo dijimos, y es creado por Dios, Akira Toriyama. En 1993 llegó a México y desde ahí no paró. Hace unos mesecitos volvieron a sacar una película. O sea, el anime después de 1986 hasta la actualidad sigue. Y en Reset quisimos hacerle un homenaje de sus mejores videojuegos. Ok, estamos hablando de los ochentas, ¿no? Todavía no tenemos consolas tan desarrolladas, pero se podían jugar en algo de 16, 32 bits. Chava, creo que tienes el dato de los primeros videojuegos de la franquicia de Dragon Ball. Precisamente el primer videojuego de Dragon Ball fue Dragon Ball Dragon de Iquijo. No sé muy bien cómo se pronuncia. Ángeles Kerr nos diría cómo. Pero salió en 1986. ¿En 1986? Ajá, es el primero, quizá no el mejor. Sí. Ahora sí les voy a contar. O sea, salió el mismo año que se estrenó el anime en televisión. No perdieron el tiempo, sí, sí, sí. En el 86. Vaya que fue éxito en ventas, supongo. Sí, en ventas y en recepción de audiencia también. Pero vamos a recordar más bien los que sí marcaron. Los que sí se acuerdan la gente. Los que sí se acuerdan la gente o de los que más se acuerdan. Comenzando por The Legacy of Goku. Vamos a comenzar por ese que es un RPG. Un RPG clásico al estilo de Chrono Trigger. Que por cierto, Chrono Trigger tiene ligeramente el estilo artístico de Dragon Ball. No sé si lo habían notado, pero yo siempre tuve ese piquito. Siempre noté eso. Dije, ¿por qué Chrono Trigger se parece mucho a Dragon Ball? A día de hoy sigo sin saberlo, pero... Entonces, Dragon Ball The Legacy of Goku fue uno de los juegos RPG del momento. ¿En qué año me dijiste? Que trataba precisamente de los Guerreros Z. En el año... Bueno, el The Legacy of Goku 2, que fue el que más destacó, salió en 2003. Quizá un poquito más adelante de lo anterior. Pero no fue de los primeros, pero fue de los que más destacó en su momento. Oye, y también eso es una característica que haciendo esta investigación del equipo de Reset acerca de los videojuegos, nos dimos cuenta que no nada más... Sí, la saga es un anime de peleas. El objetivo principal es ese. Pero no tenemos juegos concretamente de peleas. O sea, tenemos este RPG que no es del género de peleas. No sé si me están entendiendo. Si sabe de videojuegos, vas a ver cómo. A lo Final Fantasy. Sí, es por turnos. Por turnos, más que el mismo Chrono Trigger. Y también el Hyper Dimension de 1996. Dragon Ball Z Hyper Dimensions. No te suena. No me suena para nada. Este sí es de pelea. Este salió para la Super Nintendo. ¡Órale! ¿No llegaste a jugar en algún emulador? No me acuerdo. Me hubiera sonado. Sinceramente, no. Estoy en blanco. Tengo un recuerdo de este videojuego. Y es que mi tía fue de las primeras personas que yo conocí. O iba a su casa y tenía una computadora. Y tenía un emulador de la Super Nintendo. Ok. Yo tenía la Super Nintendo en ese entonces. Pero no tenía tantos juegos. Juegos. No tenía tantos juegos. Entonces, vi que ella tenía un emulador con un montón. Y dije, ¿cómo así? ¿Cómo se puede? ¿Dragon Ball de aquí soy? A ver, ¿Dragon Ball? Sí. Y entre esos estaban el Hyper Dimensions. Y creo que uno que se llama Super Butoden. Ok. Que también es de peleas. Era... Ahí ya eran en 32 bits. Eh... Quizá menos, quizá más. Pero... Pero... Lo veía y decía, oh, qué bonito se ve. Decía, se ve bastante bien. Porque yo no conocía mucho en ese entonces. Pero sí es cierto que no lo entendía porque estaba en japonés. Ok. Como buen emulador raro de hace tiempo. Sí. Qué bueno que Dolphin llegó a nuestra vida. Oye, pero no digan no a la piratería. Oye, pero sí es cierto. Miren, ¿quién lo ha escuchado? El himno de... El cielo resplandece a mi alrededor. Bueno, imagínate escucharlo en 8 bits. Sí. Oh, de hecho lo estamos escuchando en este momento, eh. Oh, increíble. Ah, sí. La producción de Reset es increíble. Me encanta. Si usted quiere participar en este tema, nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 6628 47 23 64. Eh... Y pues, vamos a platicar acerca de Dragon Ball. Y si usted tiene alguna anécdota, también nos las puede hacer saber. También uno de los juegos viejitos en consola a finales de los 90, PlayStation 1. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Ultimate Battle. Era también 100% de peleas y era... Eh... Se veía en 2D. Uh-huh. Y era como si dos calcamonías estuvieran pegándose. Y... Y giraban, pero se veía todo plano. No se veía como un 3D tan real, pero era así como medio plano. Un juego muy divertido que yo lo llegué a tener en el PlayStation 1. Y si no mal recuerdo, eran alrededor de 8 peleadores nomás. Ok. Estaba Freezer, estaba Picoro, Vegeta, Trunks... Eh... Adulto, Goku. Sí. Y creo que Team Gohan. Precisamente los primeros juegos de este tipo. Eh... ¿No recuerdas para qué consola estaba? PlayStation 1. PlayStation 1. Ajá. Eh... De este tipo. ¿Ya era en 3D o sigue siendo...? No, no, no. Te digo, era como un 2D... O sea, como un intento de 3D. 2.5D, ¿no? ¡Sí! ¡Es verdad! Sí, sí, sí. Era como... O sea, no era un 3D, pero era un 2D que giraba y se hacía un... Ajá, bueno, lo Paper Mario, ¿no? Ajá, algo así. Ok. Pero estaba padre el juego. Pues sí, precisamente en estos... ¿Qué? Existe el término. Te lo juro. Te lo juro, existe el término. Me lo voy a llevar de tarea. Eh... Precisamente tenían muy pocos personajes. No... No fue hasta tiempo después que ya más a continuación vamos a... Hablar de qué juego introdujo más personajes, eh... Eh... Que era lo que a mí me llamaba la atención. ¿Por qué este juego de la Super Nintendo, eh... En emulador, no tiene tantos personajes como el que veo que juegan mis... Mis primos en la PlayStation 2? Decía yo. Este tiene demasiados, ya sabrás cuál. Sí, 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 sí. Totalmente. Y... Y... También eso era algo que todavía hasta la fecha lo mantiene... Bueno, ahorita ya hecho por Toei Animation. Uh-huh. Eh... Y por Bandai. Pero... Eh... Sacaban juegos cada... ¿Qué? Cada tres meses. O sea, hay... Hay juegos prácticamente para todas las consolas que existen o al menos que llegaron a Latinoamérica. Hay juegos de Dragon Ball. Y creo que eso también representa parte de la nostalgia, de la esencia, de la magia que es la... La franquicia de Akira Toriyama. Y del legado, sobre todo, que ha tenido. Porque, o sea, tenemos 21 y 22 años y todavía seguimos esperando qué más podemos ver acerca de la franquicia y qué juegos hay. Porque vuelvo a lo mismo. La fórmula es la misma, pero es la manera en que la replanteas. Es la manera en que se la estás vendiendo a la comunidad gamer y qué diferencia tiene a comparación de otros juegos. O sea, te hablo de un... Eh... Fighter Z. Que era como un estilo de Street Fighter, un King of Fighters, algo así. Y que es algo diferente de lo que se estaba manejando que nomás era un estilo de pelea. Ahora tienes a tres luchadores, a tres guerreros Z peleando con otros tres. Y puedes hacer combos juntos, puedes hacer un relevo australiano como en las luchas. O sea, eso es algo diferente y es algo que se le debe de apreciar a la franquicia de Japón. No, y además muy artístico porque Fighter Z tiene un apartado gráfico que en sí no es 3D ni tenga los gráficos más HD. Pero sí realmente se ve increíblemente bien por este apartado artístico que tiene mucho detalle. ¿No? Entonces, para mí se ve... Es una... Como que atinaron muy bien a algo que hacía falta. Sí. Porque muchos, muchos fans habían estado haciendo en Mugen. No sé si conozcas Mugen. Mugen es un motor que es de open source, es abierto al público. La gente puede crear sus videojuegos de pelea en Mugen. Hay muchas personas que crean sus propios videojuegos de pelea de las franquicias que a ellos les gustan. O hay otros enfermos, desquiciados como yo, que agarran personajes de distintas... De distintas... Franquicias. Franquicias y los ponen a darse de marazos. Ok. Entonces... Entonces... Yo descubrí Mugen hace un buen rato porque estaba buscando juegos de pelea y dije... Oye, ese se ve muy cool. Y si creo el mío. Se ve muy cool. No, no creo el mío. Pero hay unos que ya ha hecho la comunidad y que se volvieron populares. Hay uno, déjame... Me acuerdo del nombre, que se llama Dragon Ball... Dragon Ball... Te lo voy a buscar. Ahorita te lo voy a mencionar. Ok. Ahorita en el corte, cuando volvamos, nos vas a decir de qué era. Pero de qué trataba. Es igual. Es como el FighterZ, pero muy al estilo Street Fighter. Muy, muy inspirado en Street Fighter. Y los combos. Tiene un sistema de combos muy amplio. Tiene... No tiene transformaciones, pero es parte del modo Street Fighter. O bueno, el estilo Street Fighter. Tiene bastantes peleadores también. No muchos. Como unos 10, si mal no recuerdo. 12, por ahí. Para los amantes de los juegos de peleas así que te destrozan en el Smash o en el King of Fighters. Es una buena opción. Es una buena opción. Muy bien. Roger Mostaza y Emilio Veró en la conducción de Reset. Nosotros vamos a la primera pausa. Usted no se despegue porque estamos hablando de videojuegos de la franquicia de Dragon Ball. Ahí volvemos. Y ya estamos de vuelta en Reset. Y continuamos con Dragon Ball. Videojuegos de Dragon Ball. Hiciste tu tarea. Ya, ya. Te acordaste. Ya me acordé. Es Hyper Dragon Ball Z. Hyper Dragon Ball Z. Este juego para el motor Mugen. Que es muy, muy de los Street Fighter. Y te permite hacer combos muy, muy horribles. O sea, desquiciados. Quiero hacer una mención también antes de continuar con este tipo de juegos hechos por fans. Que es Dragon Ball Devolution. Que es por una, es de una página llamada Texori. No me acuerdo muy bien cómo se pronuncia o el nombre. Pero es muy a lo 8 bits. Pero es moderno. Se puede jugar en navegador. Y en el celular. Y en el celular. Como nos dimos cuenta. Este juego lo jugué mucho en la primaria con mis primos. Porque, pues... No tenía una computadora muy potente, ¿no? Entonces se puede jugar desde el navegador. Y está muy, muy completo. Tiene todas las sagas. Creo que ahorita ya tiene hasta la Super, no sé. A la vez. Entonces... O sea, lo siguen actualizando, pues. Sí. Y tiene cada uno de los personajes sus ataques. A pesar de que solo se usan dos botones y las flechitas. Pero... Créeme. ¿Te estás riendo? No, no, no. No, no, no. Porque se me hace, o sea, una buena estrategia. Te está riendo. Pero realmente está muy curioso. Y tiene su pequeña complejidad ahí. O sea, para pasar un buen rato, sí está cool. Pero por lo que veo, ¿es como estilo beat em up? O es como... No, es peleas. Son peleas. Son peleas. Nada más que el apartado gráfico, pues es muy 8 bits. Ok. O sea, 8 o 16 bits, casi casi. Eh... Pero está muy bonito. Sí, se ve. La neta, si lo recomendamos, ahorita en el corte chava se puso a jugar. Y si usted me quiere, o nos quiere comunicar algo acerca de Dragon Ball, lo puede hacer al... 6628 47 23 64. ¿Qué te parece si brincamos de los 8 bits hasta la nueva generación? HD. HD Full K 4000. Eh... 2014 fue un gran año para los videojuegos. No, si te acuerdas, teníamos Minecraft, teníamos los juegos del hambre, escuchábamos a Sarkort. Eran muy buenos tiempos. Eh... En el 2014 nace también Dragon Ball Xenoverse. Ok. O el Xenoverse. Eh... ¿Eh? El 1. Bueno, y ahí la diferencia es que podías crear tu propio mono. Sí. Y ahí era como una tirada diferente de Dragon Ball, de decir, ahora tú puedes ser no solo Saiyajin, no solo humano, como Krillin, o Tenchin Han, o Yamcha, o Saiyajin, Vegeta, Goku, Broly, bla, bla, bla. También puedes ser de otra raza. ¿Quién va a querer ser Namekian? Pues nadie. En Sinoverse tú podías ser Namekian. ¿De qué hablas? Yo siempre quise ser un Namekian esterante. Eres el gran patriarca. El pepino ahí. Dende. Bueno, se terminó siendo el dios del mundo, del universo, entonces, bueno. Ahí te voy a... Te voy a dar un pequeño dato. Dame, dame. El... Creo que antes de ese juego del Xenoverse que fue en 2014, creo que en 2009 hubo un juego RPG de Dragon Ball que te permitía crear también tu personaje. Órale. Creí que había sido la primera apuesta. Dragon Ball Online. No, y se parece mucho al Xenoverse, de hecho, pero es más a lo World of Warcraft. Fue un repollo. Podría decirse que Xenoverse se inspiró, pero metió lo del combate, que eso es muy interesante. Ajá. Sí, 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 sí. En este que te digo, Dragon Ball Online, o Dragon Ball MMO, era un MMO, era como World of Warcraft, pero en el universo de Dragon Ball. Y luego también, lo padre de Xenoverse es que tenías como una historia. Sí. Lo tengo así muy vago, que era como, eras como algo en el tiempo, ¿no? Ajá. Un viajero del tiempo. Un viajero del tiempo. Un viajero del tiempo. Que tienes que evitar que la línea temporal se fracture o se... Que no salga como lo esperado, ¿no? Irónicamente Dragon Ball se la pasa con rupturas en líneas de tiempo, espacio y argumentales, pero mira. Y actualmente más. Nos pusieron a hacer su chamba. Ajá. Oye, quiero llegar ahora sí al momento cumbre. Ya. No es uno de los videojuegos, es el videojuego de Dragon Ball. Es el padre de los videojuegos de Dragon Ball. Es el padre de los videojuegos y estamos hablando de Dragon Ball Mobile. No, no es cierto. No, no es cierto. Dragon Ball Z Dokkan Bar. No, no es cierto. No, estamos hablando obviamente de Budokai Tenkaichi 3. Así es. Ahorita, al principio del programa, tú decías que los primeros juegos tenían 8 a lo mucho 12 personajes de toda la saga de Dragon Ball. Ajá. Y Budokai Tenkaichi 3 tenía miles. Ajá. Entre todas las transformaciones, no tengo el dato así, pero eran más de 100. Sí. Entre todas las transformaciones y personajes, cada transformación, el juego lo tomaba como un personaje distinto. Pero deja tú, las transformaciones, lo de que la ropa se va rompiendo mientras vas combatiendo. Eso es una flojera de hacer. No, no es cierto. Es un gran trabajo de los diseñadores gráficos y de los diseñadores de modelos 3D. O sea, es hacer otro modelo O a lo mejor, no otro, pero Modificar el que ya tienes, modificarle la ropa Y curioso que es un juego Como del 2008, más o menos O sea, qué raro que, sí, sí salió En el auge del Wii, que estamos hablando de Un 2008, 2007 Y se me hace raro que para la fecha no tengan O no hayan hecho algo similar Me detengo específicamente En el Wii, también salió para 360 Pero el sistema De Wii era prácticamente Tú, con tus manitas Recordemos cómo era el control de Wii Que no es un control convencional Y tú podías hacer tu propio Kamehameha, tú podías Hacer tu Genkidama con los Movimientos de la Genkidama Y algo también Hablando todavía de lo gráfico Era que si tú tirabas un poder Importante, hablamos de un Kamehameha O de un Big Bang Attack Y chocaban al mismo tiempo Tú tenías que pelear Para hacer las manitas así Si nos está viendo en Facebook Acaba a ver cómo movimos los manitos Y tú tenías que pelear Para que tu poder No le ganara Le ganara, perdón Al de tu adversario Y eso también gráficamente Cómo se veía Cómo se sentía De que te estuvieran Vibrando los controles Era también Te explotaba la cabeza Porque realmente te hacía sentir Dentro De Budokai Tenkaichi 3 Realmente yo sentía Mucha envidia Por cualquier persona Que tuviese Un Wii con este juego Y curiosamente Este lo hizo bien Porque le fue bien Sí Pero hay unos Que les fue mal El Dragon Ball Z Para Kinect Para Kinect Sí, justo Les fue muy mal Iba a transicionar Hacia eso De los movimientos Iba a decir Güey, el Kinect No fue Bueno, sabemos que el Kinect Una porquería Y servía cuando quería Pero Luego vamos a hacer Uno de fracasos Pero se puede usar No es un fracaso total Se puede usar como Pisa papeles Sí No Se puede usar Se puede usar Tiene algún uso La cámara que tiene Es como La puedes usar Ajá La puedes usar Para moverte En un entorno virtual Ajá Hay unos experimentos Con Kinect Que luego vamos a checar Sí Vamos a hacer uno De Periféricos Fracasados Ajá El Wii U O sea Cositas así Pero bueno Volvamos a Volvamos a Dragon Ball Bueno Kinect fue un Un fracaso total El juego de Dragon Ball Perdón Y Y Creo que Miren Para que sepan El Budokai Tenkaichi 3 Tenía personajes Como el androide 8 Nadie sabe Quienes son Tenía gente De la patrulla roja De Dragon Ball Y tenía gente Desde Dragon Ball Que fue la primera saga Hasta Dragon Ball GT Que fue la última En orden cronológico No nos vamos a meter en eso Pero en GT Que no canónicamente Porque Dragon Ball GT No existe en la saga original Pero fue la última Y tenía Desde un Este un Sargento De la patrulla roja Hasta el Shenron Que era el Dragón blanco General General Blue Si más no recuerdo De Dragon Ball Estaba hasta Arale Arale Creo que se llama Que era parte De otro anime De Toriyama Ok Ah La Arale Arale Ajá Si 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 Arale También estaba ella Y era como Ahorita tocas un tema Importante Los mods Del Budokai 3 Dios mío Ahí por primera vez Pudimos ver una fusión Entre Que te gusta Es que hay fusiones De todo Entre Mario Bros Y CJ Ajá Entre Bo Esponja Y Tomas De Bueno Recomendadísimo Budokai Tenkashi 3 Si lo pueden jugar De preferencia En Wii La neta Nos los van a Agradecer Antes de irnos Ya estamos a punto De despedir El programa de Reset Especial Dragon Ball Z Quiero decirles Las ganancias Que ha generado Esta franquicia A lo largo De sus juegos De prácticamente Todo lo que tienen Vendiendo los juegos Pero se vio más reflejado A partir del 2014 Te digo Un año mágico Para el mundo De los videojuegos Y para nosotros Para ese año Ya se habían vendido Más de 40 millones De videojuegos Basados En Dragon Ball De todo el mundo 40 millones De juegos Se habían vendido Se habían vendido 10 mil unidades 10 mil millones De unidades Entre 2015 Y 2018 10 mil Perdón 10 millones Un año Medio flojito Y ya Desde el 2018 Hacia el 2022 La franquicia Ha ingresado Más de 5 mil millones De dólares Brutos Totales Estamos hablando De Bueno Ni siquiera La calculadora Nos deja Nos sale 1.11 Ok Sacamos ya La conversión Y vendría siendo 97 billones 283 Dejemos los 97 billones 97 billones De pesos Un billón Son mil Mil millones 97 billones De pesos No vuelve a 100 dólares Si 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 La franquicia De Dragon Ball En videojuegos No más No estamos contando Mercancía No estamos contando El anime Lo que genera Convenciones Estrategias de marketing Estamos contando Los puros videojuegos Que ha generado El dinero Es mucho dinero Y con este susto Nos vamos a despedir De Reset Me quedé loco Dios mío Pues nada Que agradecer Sobre todo También a Dragon Ball Por Pues por los momentos Mágicos que nos ha regalado Para mi es La mejor El mejor anime Que he visto Si lo quiere ver Como caricatura Es la caricatura Que más me ha marcado En mi vida Y espero pronto Tener un tatuaje Acerca de Dragon Ball Porque creo que Es algo muy Muy importante Para mi Chava Nos vamos Si Vamos a buscar Las esferas Del Dragon Con esto Nos despedimos A nombre de Roger Mostaza Y mi nombre es Emilio Verón Nos vemos O nos escuchamos Mejor dicho El próximo Reset El miércoles O sábado Ahí nos hablemos Bye